No esperábamos menos porque el nivel de los equipos... La verdad que incluso me ha sorprendido para bien. No había un partido sencillo, todos los equipos te llevaban al límite, te quitaban la pelota en muchos momentos del partido, hemos tenido que sufrir. Yo creo que para conseguir un torneo así hay que sufrir. Los chicos han estado inmensos, han competido mejor incluso de lo esperado y aquí está el premio. Ya estábamos orgullosos por el inicio de temporada que habíamos hecho, unos meses fantásticos y esto lo corrobora porque es cierto que esto te eleva a otro nivel. Competir contra los mejores equipos del mundo, alguno de ellos de tu edad, es donde te da tu verdadera medida y creo que la medida ha sido altísima. Además el partido estaba para nuestro lado, yo creo que a partir del minuto 10-15 de la segunda parte que ellos ya bajaron un poco el nivel de agresividad, el nivel físico, los chicos empezaron a encontrarse con la pelota, a hacer nuestro juego y tuvimos la suerte de acertar, que nos dio una tranquilidad extra y ese segundo gol ya ha dejado el partido sentenciado. Las personas funcionan mejor desde la confianza. Necesito saber lo que sienten dentro del campo, cómo están, porque así su rendimiento será mejor. En todos los sentidos. Primero lo deportivo, creo que los chicos se han dado cuenta, lo que les cuento yo, les doy la paliza diario, de que les digo que la competición doméstica que está muy bien y que hay que competirla, pero que no es la realidad del fútbol, ganar tantos días por goleada, ser tan superior. Esta es la realidad del fútbol, lo que se van a encontrar el día de mañana cuando lleguen a ser profesionales, que hay mucha igualdad, que cuesta mucho conseguir las cosas, que los partidos se deciden por detalles, que hay que saber sufrir. Lo han comprobado de primera mano. Creo que para su crecimiento como futbolista es fantástico. Luego la convivencia. Es un grupo, y esto lo pueden decir mejor que yo, creo que una de las fortalezas del equipo es la unión que hay. Es un equipo muy unido, que saben sufrir juntos, que yo me observo detalles de cuando se sientan en las mesas, de no hay grupitos, una vez están unos con unos, con otros, todos se mezclan. La convivencia ha sido fantástica y esto de David, casi el único compañero que por lesión, una lesión grave que tuvo en pretemporada, no lo vamos a tener hasta casi final de este curso y imagínate el verlo desde casa, pues también sufrir, no estar ahí disfrutando de la experiencia que han vivido sus compañeros. Yo a veces les cuento mis batallitas, pero porque creo que es interesante que yo he estado donde están ellos. Yo he tenido los mismos sueños y he cometido los mismos errores que puedan cometer, los mismos aciertos, muchos aciertos, porque llegué al primer equipo, entonces pues intento que esa experiencia les sirva, porque qué mejor que yo o alguien que ha estado en esa situación para guiarles.